hola pues yo sigo aquí en la feria y que creen en donde creen que estoy pues claro en el alicia en el país de las maravillas y ahorita los llevo a otros lugares más pero les voy a aprovechar para contar el cuento con editorial el naranjo que tiene antes que escribió antonio granados y que ilustró juan gedobius porque porque mañana viene juan gedobius a las 4 de la tarde y entonces para que también conozcan este libro qué cosa es esto pues como esta botarga que yo traigo un poco complicada veamos acá no es el ojo de un monstruo que te espía con mirar de baloncesto qué cosa es esa un higo que se asoma la maleza no es la nariz de un ogro que oculta en el zacate su fiereza y qué cosa es eso una montaña a la que subo y leso si están viéndole esto espero que lo vean si no pues de todas maneras cómprenlo porque está buenísimo no es el labio de ciruela que está esperando para darte un beso y qué es esa cosa pues es una mano en un arpa melodiosa que no es la araña seis patas dispuesta a demostrar que es venenosa y qué es aquello pues es un laberinto con pasto de vello que no es la oreja de rictus el fauno con las patas de camello y qué será esto aquí entre nos es una silla donde caben dos un vale están haciendo una torre aquí unos amigos míos y se cayó y colorín colorado la silla es para dos y esto de la botarga resultó un poco complicado espero que les guste bye gracias